Música Qué hermoso era todo Cuando no había ni un problema Mas parece irremediable Los problemas siempre llegan A veces echo de menos a mi hermano Se me aparece y nos damos un beso de hermanos Me dice muy serio, ¿qué vas a hacer hoy? Trabajar, le digo, como cada día, hermano Y luego tomamos un café juntos En la cafetería de al lado de la oficina Hablamos de su familia y de la mía Y así nos despedimos Comenzamos el día Qué hermoso era todo Cuando no había ni un problema Mas parece irremediable Los problemas siempre llegan Y comienza la extraña actitud Y comienzan a crecer nuestras distancias Y a lo lejos voy notando que algo pasa Y comienza el desmorone de la causa Y el negocio se va desmoronando Y las dudas nos van machacando Es hora de tomar serias decisiones Y así se fueron al carajo Las ilusiones Así se fueron al carajo las ilusiones A veces echo de menos a mi hermano Se me aparece y nos damos un beso de hermano Me dice muy serio ¿Qué vas a hacer hoy? Trabajar, le digo Como cada día, hermano Qué hermoso era todo Cuando no había ni un problema Me parece irremediable Los problemas siempre llegan Los problemas siempre llegan Los problemas siempre llegan